En un centro comercial totalmente abandonado aparecería Y una linterna que nos iluminaba todo es lo único que llevaría Los metálicos estantes de objetos muy vacíos se encontraban Y en el oscuro y tétrico lugar algunos sonidos se escuchaban Entre unos fríos estantes y la oscuridad me desplazaría Y a un pasillo sin luz y totalmente abandonado llegaría El largo pasillo con bastante miedo e intriga recorrí Y al final entre la oscuridad en un elevador me metí A una habitación húmeda y totalmente abandonada llegué Aparentemente una oficina con computadoras es lo que fue Las computadoras del lugar no prendían ni funcionaban Y los cristales de la habitación con el frío se empañaban En un estudio de grabación con pantallas verdes terminaría Lleguí rápidamente y con urgencia a una salida buscaría A una habitación sumamente extraña llena de sillas caminé Y retirarme lo más rápido posible de allí fue lo que realicé Un monstruo con un televisor por cabeza me corretearía Y escapar de esa criatura de luz morada rápido realizaría En una habitación entre los pasillos intenté meterme Y la criatura con prisa y sus largos brazos me levantó para comerme Las luces rojas de los interminables pasillos mareaban Y al recorrer las habitaciones más cubículos se encontraban Entre los confusos pasillos de concreto blanco correría Y pero el monstruo con agilidad y destreza me atraparía El monstruo solo tenía una cosa en mente y era atraparme Pero yo sin pensarlo ni un momento iba rápido a refugiarme La criatura con un televisor esperaba que yo saliera Y así el monstruo saciaría su hambre si a mí me comiera Entre la oscuridad del pasillo rápidamente me desplacé Y por las luces que colgaban del techo fue que me orienté Los pasillos eran confusos, fríos y estaban abandonados Y quien no hubiera diseñado esos pasillos se encontraban bien elaborados De la misa.